La Escuela Miguel Jerónimo Ponce, también el secundario de Villas Casubi, el IPEN 37, participaron este año del proyecto Escribir como Lectores, una iniciativa iberoamericana que busca acercar la lectura a los jóvenes estudiantes. Por tal motivo les entregaron un libro que se llama Un caso de novela, es una historia policial para jóvenes, muy linda historia, y los alumnos estuvieron junto a sus profesores trabajando durante todo el año en distintas actividades que de hecho nosotros hemos estado compartiendo en nuestra pantalla. Ese proyecto llegó a su final y por ello se reunieron los docentes de las dos instituciones junto a representantes de este proyecto Escribir como Lectores que llegaron hasta Villas Casubi. Carolina Moavero y el profesor Adán Reciale, que es el representante regional que tiene el proyecto, estuvieron coordinando esa actividad de encuentro final. Nosotros estuvimos allí y conversamos con ellos. Una curiosidad especial, evidentemente por el sol. ¿Ustedes es lo mejor? ¿Evalúan realmente? ¿Hicieron un mensaje verdadero y que les quedó algo, que se llena el momento? ¿Y ustedes también? No, está mal, está mal. ¿No se encanta? ¿No? ¿No se puede decirlo? ¿Esto solo no se puede hacer? No, por supuesto. Esto solo no se puede hacer. ¿Esto solo no se puede hacer? Claro, porque primero, con la guía que tenían, nos íbamos escribiendo en sus vibretas. ¿Sospechan rostros? En lengua, iban después en artística, con las descripciones, tratando de hacer los rostros de los sospechosos. Está buenísimo. O sea que todos tuvieron su rostro. Claro. Los sospechosos tuvieron su rostro. Muy bien. Y eso está bueno porque en el libro no aparece ninguna indicación. No, con las descripciones que había trataban de imaginar. Con lo poquito que había, lo reconstruyeron. Eso está muy bueno. Eso también se trabaja, ¿no? O sea que en ese tipo de novelas tampoco aparece todo el detalle que tenía, que lo lo hubiera. No. Y sin embargo está bueno que no aparezca, ¿no? Sí, con la frase. Ah, con Cési. Claro. Trabajaron eso. Nada fácil, con niños de primer año, dibujar rostros. No, claro, pero no, no. No, por supuesto. No se busca la... Me imagino que buscaste una cosa diferente de lo que es la excelencia. Claro. Que es una estructura como para que ellos se guían. Pero evidentemente cuando les di la hoja, vamos a dibujar rostros. ¿Qué? ¡Ah! Claro, no, no. Es que para nadie se guía ese rostro. Y yo no podría. No, no. Y para lo que pasa, en las máscaradas ya fue Jaime, el culpable hicieron solamente enmascarar. Ah, el culpable fue enmascarado. Fue puesto enmascarado. Qué bien. Mirá todas las... Todas son distintas. Sí. Estoy entusiasmada. Mirá los bigotes diferentes. Sí. Pero mirá vos. Es que muchos trasladan a Cérez o a Pérez. Claro, clara lo buscan. Está bien. Ay, Dios. Acá está el Filsés y trabajó con el Nene que no vive en el sur. No sé qué material es este de Diego. A Pen le hice todo con la pistolita esa de silicona caliente. Le di un telecultura del rostro, después yo le di por ser grana fría. Y él hacía los dos hoyitos, entonces podía ir dibujando a su manera el rostro. Bueno. ¿Y cómo lo vivió eso? ¿Después él se dio cuenta que había logrado? Sí, sí, estaba muy conforme. Sí, sí. El chofer no viene, ¿no? ¿Y cómo le va a hacer? Y ella, mirá, esa debe ser clara. Claro, claro, sí. Y acá en ese lugar, acá en esa parte. ¿No? No, gracias. Sí, ahí hay obras. Es así. ¿No? Genial. ¿Dónde cada curso presenta alguna evidencia? ¿Te acuerdas de fotos cada lado? Sí. Sí, soy de fotos del concepto general. Sí, sí, sí. Y con el juego también. Claro, sí, ahora funcionábamos. Entonces, a los uno iba, nos acercamos y yo les explicaba. ¿Qué es su producto? Sí, sí. ¿Cómo se aprenden distintas cosas, no? ¿Te das cuenta? No es solamente la pintura, es esto de exponer, de explicar, de dar razones, de comentar. Todo esto es aprender, ¿no? Sí, sí. Es una forma, son formas, son aprendizajes que se añaden a lo que uno hace, pero además con placer, ¿no? Porque no están siendo evaluados con una nota, es el hecho de poder compartir con otros, ¿no? Y mostrar. Lo que aprendieron, bueno, esto es una forma, ¿no? De prestar atención a veces que uno no le da bolilla a estas cosas de los chicos. Cuando creen que no aprenden nada o no saben que aprendieron nada, y resulta que tienen un montón de cosas, pero no las pueden decir. Hay que enseñarles a contar lo que aprendieron, ¿no? Que todo es aprender, no es necesariamente la regla de tres. Claro, ahí está, es la confusión de que aprender es esto, nada más. Es eso, resolver el problema y nada más, ¿no? Sí, una cuestión de adultos que tenemos que ampliar, replicar las distintas situaciones. Claro, claro, es que el mismo padre, si no ve una carpeta a lo mejor llena de cosas, dice este no... No hicieron nada en la escuela, claro, bueno, ahí está. Necesitan lo escrito y no necesariamente... No necesariamente, cuando el... El aprendizaje pasa por un montón de otros lugares. Claro. Carolina, Adán, Cecilia, ya en el tramo final de este proyecto, Escribir como lectores, cuéntenos qué es lo que se está haciendo ahora. Bueno, este es el tramo final, exactamente es el momento de la presentación de lo realizado durante el año. Los profesores y maestros nos cuentan y nos muestran todo el proceso de lectura, oralidad y escritura que pudieron lograr con la lectura de un caso de novela de Marisa Potes. Bueno, y es el momento que para nosotros significa, y para ellos también, significa un buen momento de reflexión, de mirar qué es lo que hicieron, de compartir con otros colegas, de ver qué otros caminos recorrieron los otros colegas y la complementariedad, sobre todo, que hemos visto en la mayoría de los casos con esto de trabajar juntos, tanto el profesor de lengua y literatura como con el profesor de plástica o el de música, la maestra bibliotecaria, el profesor de tecnología, o sea, han hecho un trabajo realmente en equipo y eso nos satisface. Adán, este es un proyecto que permite que los alumnos que leen el libro dejen de ser solamente los lectores para transformarse en protagonistas principales de este proyecto. Describinos un poco qué es lo que han encontrado en los distintos centros educativos que han visitado. Bueno, hoy hemos visitado Escuelas de Río Tercero, mañana también, y acá en Visos Cazubi, y lo que hemos encontrado nos satisface ampliamente, porque hemos encontrado mucho trabajo, mucho trabajo por parte de los docentes que se hicieron cargo del programa en cada institución y de los alumnos. Trabajo que, sin duda, se vuelve significativo por esa intervención que hace el docente en cada grupo del que tiene su cargo, en función de la lectura y la escritura de un caso de novela, el libro de Marisa Potes, que como ya saben es el que venimos trabajando desde comienzos del año prácticamente. Así que en ese sentido, realmente gratificados. Lo que los alumnos han hecho ha sido llevar a cabo actividades justamente de lectura, de escritura, de relectura, de reescritura, en la que han convocado a las nuevas tecnologías incluso, en la que, bueno, han tratado de formar parte y de empezar a, o de seguir en este camino de la cultura digital. Bueno, los horizontes son varios, son muy amplios, pero en general la cuestión común es la lectura, la escritura, la posibilidad de que el estudiante se convierta en autor de su propio texto y de que sea leído también por el docente como autor de su propio texto, porque se necesitan las dos cosas para los procesos de autoría. Alguien que tome ese protagonismo y alguien que reconozca ese protagonismo. Entonces, ha sido realmente muy gratificante porque es eso lo que hemos encontrado en todas las escuelas que hemos visitado. Cecilia, de tu mirada profesional, que también has estado en el relevamiento que han hecho aquí los responsables del proyecto, decíamos, desde tu mirada profesional, ¿qué valor tiene para los chicos este tipo de trabajo, salirse de las clases tradicionales del aula? Es absoluto el valor, ¿no? Creo que para todos, para los chicos, que son los mayores beneficiarios, pero el trabajar por proyectos en interdisciplina, como estaban diciendo tanto Carolina como Adán, hace que el trabajo de los chicos esté absolutamente valorizado. y ellos acceden a estrategias de conocimiento o a objetos de conocimiento necesarias, difíciles, desde una modalidad quizás más atractiva para ellos, se podría decir. Pero las funciones de aprendizaje que aparecen haciendo un juego de computadora o haciendo un video o escribiendo un radioteatro, son absolutamente enriquecedoras para el pensamiento de ellos. Supongo que usted ha tenido oportunidad de conocer, porque este es un proyecto iberoamericano, ¿cuáles son los puntos en común que tienen las distintas partes del mundo en lo que es educación y todo, como para apropiarse de un trabajo colaborativo así común? Bueno, no sé quién quiera responderlo. Claro. Bueno, a ver, la red esta iberoamericana comenzó con nuestro país, Argentina, Chile y Perú, y se extendió ahora a ocho países, entre América e incluida España. El denominador común es el título del programa, ahora se lo considero un programa porque es mucho más abarcativo en concepto que el concepto del proyecto, ¿no? Bueno, escribir como lectores es un denominador común en todos los países. Todos han tenido que trabajar con sus docentes, con los docentes que elegían. El proyecto entra a la escuela cuando el docente está preparado para recibirlo y cuando la escuela lo acepta como parte de su propio proyecto institucional. Entonces, después entra al aula y esto es lo que en todos los ámbitos circula, aunque de manera diferente, pero con estas características. El autor que llega a los chicos, los maestros que son acompañados por el equipo de cada país, en este caso nosotros somos el equipo de Ana, y el resultado final, el producto final, que es el trabajo después de un tiempo, con ese libro que es un libro de autor conocido para cada país, ¿no? Cada país tiene sus autores con la misma editorial y con esos autores trabajan y son los que se acercan a los chicos. Así que justamente ahora están nuestras representantes en España porque va a haber un seminario de todos los participantes y ahí vamos a tener prácticamente todo el panorama de lo que se hace en cada país con más detalle de lo que hasta ahora sabemos porque nos metemos en las redes y porque accedemos a las páginas, ¿no? Ahí lo vamos a saber concretamente. Nos va a traer Norma Salles, que es la coordinadora que en este momento está allá, qué es lo que se está haciendo en cada uno de los países. Adán, este proyecto fue más allá del alumno en el aula porque sabemos que el libro, al tenerlo a los chicos, también iba a la casa y en muchas ocasiones ha sido leído también en la familia, ¿no? Porque es una bonita historia que atrapa. ¿Qué nos podés decir de eso como un elemento que dispara la lectura en el hogar y genera a lo mejor este interés por acercarse a la novela y a la novela policial? Bueno, en ese sentido es fundamental y estamos muy contentos de eso. Acá en Córdoba particularmente, eso ha pasado mucho en casi todas las escuelas, que el libro va a la casa. Convengamos que cada alumno recibe su libro. Esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero lo recuerdo. Cada alumno recibe su libro de la Fundación SM y cada uno recibe su propio libro y el libro es suyo. Es decir, no se devuelve. Entonces ellos pueden llevar el libro a hacer anotaciones, compartirlo, prestarlo, etc. La lectura se da en la escuela, pero también muchas veces y en muchos casos en el hogar. Y a veces es uno de los primeros libros que los chicos reciben como propio, porque no todo el mundo, y bueno, en las condiciones actuales es bastante complejo, no todo el mundo tiene libros. Esa también es otra realidad. Entonces, que se produzca este intercambio con la familia es fundamental. Que ellos puedan leer. Nosotros hemos tenido, tanto este año como el año pasado, incluso padres que trabajaron en actividades conjuntas con los chicos, hicieron una especie de booktubers, en las que participaron los padres que habían leído el libro. Se han invitado a los padres a leer el libro. El año pasado, por ejemplo, con la profe Maribel Gómez, los padres aquí en Misas Casubi vinieron a leer el libro conjuntamente con sus hijos a la escuela. Así que eso es un plus, un plus muy, 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 muy importante. El hecho de que pueda compartirse la lectura y ponerse en diálogo en diversos contextos la novela, en este caso de Marisa Potes. ¿Hay intenciones de que continúe el proyecto el año que viene? Sí, hay intenciones. Claramente, en el mes pasado estuvieron la gente de la Fundación de España aquí, hablándonos de la continuidad, a pesar de las dificultades de la SM Argentina. Así que, bueno, sí, queremos continuar. En cada colegio o escuela que vamos quieren sostener el proyecto. Así que es querido por las escuelas, es querido por Ana y la editorial también nos da el ok. Así que esperemos encontrarnos el año que viene ya con nuevas ideas en el proyecto. Escribir como lectores, el proyecto iberoamericano que busca acercar la lectura a los jóvenes, llegó a su fin y, como veíamos, se reunieron los docentes junto a los responsables para el intercambio de experiencias y evaluar el resultado de tanto trabajo que tuvieron durante este 2019. Así de esta manera vamos nosotros a buscar una nueva pausa aquí en el programa y ya regresamos.